...alcalde del municipio de Miguez, el señor Nahuejor. Un gustazo, Cabana, estar acá por el canal, que hacía, la verdad, bastante tiempo que no estábamos acá en los estudios, en piso. Hemos compartido muchas entrevistas, afortunadamente, donde nos gusta estar con la gente en nuestro municipio, pero un gustazo estarlos visitando por acá y muchas gracias, como siempre, a ti y a todo el equipo por la oportunidad. Hay mensajes que respaldan lo que acabo de decir, ¿no? No es una nota que se pactó ayer para que vengas hoy a pagar ningún incendio. Es una nota pactada hace unos cuantos días. Pero que además está muy bien poder conversar muchos temas que son importantes para toda la gente. Los temas que son importantes para toda la gente son preocupación directa nuestra. Exactamente. Entonces, justamente compartimos una jornada en Miguez, una reunión muy importante en la jornada de este martes. Y está bueno también poder conversar sobre eso. De hecho, lo venimos haciendo hace un tiempo. Y además, y para vista de todos, teníamos un montón de temas para conversar hoy. Está bueno también poder tratar eso. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con algunos temas que tienen que ver con proyectos, ¿no? Pero antes me quedo con aquellas imágenes del comodato del local de UTE, ¿verdad? Que estuvimos allí presentes también, un local hermoso, lógicamente que está muy deteriorado porque hace mucho tiempo que no se utiliza. Contanos un poquito cuál es la idea del municipio al lograr ese comodato a través de la Intendencia de Canelones. Esa fue una de las oportunidades que ustedes nos estuvieron acompañando por nuestra ciudad. El pasado 27 de junio, un día de festejo para la localidad porque celebrábamos un nuevo aniversario de nuestra fundación. Justamente ese día tan importante para nosotros se firmó el comodato del ex local comercial que tiene UTE en la ciudad de Míguez, que está a una cuadra y media de la plaza, que es un padrón con unas condiciones realmente muy buenas, tanto desde el punto de vista de la ubicación, estratégicamente muy próximo al centro de la ciudad, en una calle ancha, que está en un buen estado, con muy buena accesibilidad también, y que nosotros veíamos hace tiempo la posibilidad de poder tenerlo a la disposición para los usos que pudiera destinar el municipio, que en realidad es tenerlo a disposición para toda la comunidad. En este sentido, tuvimos en esa jornada la firma del comodato. A partir de ahí quedó afectado al uso de la Intendencia de Canelones, afectado al uso del municipio de Míguez. Y desde el municipio, enseguida, en las jornadas inmediatas siguientes, nos pusimos manos a la obra para realizar la limpieza de ese padrón, que es un padrón de buen tamaño. Llevó varias jornadas y sin duda que a futuro tenemos que seguir trabajando en lo que es la limpieza, pero ya lo tenemos desde lo que es la parte de vista de limpieza, digamos, en el espacio verde a punto, lo pudimos poner a punto, mucho desmalezamiento, mucha poda, un trabajo excepcional de los funcionarios del municipio que es digno de reconocer también, y una gestión que habíamos realizado desde el Consejo Municipal en equipo y que le fuimos dando el seguimiento para que saliera en los plazos más breves posibles, cumpliendo con toda la formalidad. ¿Cuál es la idea de la utilización de ese local? Bien. Sobre ese local nosotros lo habíamos comentado y fue lo que estuvimos resolviendo, si bien quedan detalles para ajustarlo, lógicamente, va a tener una doble función, podríamos decir. Por un lado, para solucionar una necesidad inmediata de nuestro municipio en lo que es el funcionamiento, sobre todo en lo que es la organización, el estacionamiento correcto, un depósito adecuado de la maquinaria y las herramientas del municipio, para cuidar aquellos recursos que son de todos. y una función para la comunidad que esperemos sea un centro de encuentro, de reunión, de formación, sobre todo enfocado en dos áreas de nuestra comunidad, en la medida de lo posible, destinado a los jóvenes y a los adultos mayores, que en realidad tenemos que trabajar y darle una mejor forma a esa parte del proyecto, pero en lo que sí estamos en sintonía es como en esas dos partes. Una para solucionar necesidades de funcionamiento y otra abierto a la comunidad también. Es de destacar que estuvo recientemente el área de arquitectura de la Intendencia para comenzar a hacer un relevamiento, el local estuvo muchos años en estado de abandono, en lo que es la parte de área verde, ya la limpiamos y solucionamos ese aspecto, nos falta mejorar la parte de ilicia y queríamos un previo asesoramiento de la parte de arquitectura antes de definir los fondos para ya ponernos a la obra en ese sentido. Buenísimo, buenísimo. Mevir tiene tres planes de Mevir. En la ciudad de Míguez. No me recordaba, recordaba dos, no recordaba el tercer. Realmente, a veces conversando con muchos vecinos, decimos cómo creció la ciudad hacia esa zona, a veces pasa gente a otro lado y dice, bueno, pero parece otro pueblo, ¿verdad? Y la verdad son barrios que son muy importantes en nuestra comunidad y lógicamente con el crecimiento demográfico y habitacional que afortunadamente significó poder tener esas viviendas en nuestra ciudad, también desde la parte pública y de la parte municipal tenemos que tratar de acompañarla con recursos para que los vecinos que viven allí y los de otras zonas que pueden ir también tengan una mejor calidad de vida, que ese es el propósito que nosotros perseguimos a este aspecto. Estuvimos trabajando en dos proyectos que próximamente van a comenzar a ejecutarse y que van a tener un impacto muy positivo y muy directo sobre los barrios de Mevir de nuestra ciudad de Míguez. Un proyecto relacionado a la huerta comunitaria que ya funcionaba en los barrios de Mevir, que es la huerta comunitaria La Ilusión, que en tiempos de pandemia, como pasó con muchísimas cosas, se vio en su trabajo muy complejizado, con muchas dificultades por lo que significó la pandemia. Nosotros estuvimos participando desde el municipio en coordinación con los vecinos y responsables que ya estaban trabajando allí en conformar un proyecto para tratar de reflotarla. Nos presentamos al proyecto Sembrando en Nuestra Huerta, que dirigía el programa Sembrando, con la OPP, con varios ministerios. Fuimos seleccionados y con aporte tanto de ese programa como desde la parte de vista del municipio, en lo que se pueda colaborar, vamos a estar tratando de volver a poner a punto esa huerta que genera participación de los vecinos y un aprendizaje muy importante. Además, desde la parte de vista de espacios públicos, nosotros desde que asumimos y en equipo con el Consejo, siempre hemos estado trabajando en ver cómo podemos mejorar los espacios públicos de nuestra comunidad o crear alguno nuevo. Bueno, en este sentido, también diseñamos un proyecto para los barrios de Mevir para crear una placita para que la puedan disfrutar todos los vecinos y que pueda servir para integrar las generaciones, que tanto la puedan disfrutar las niñas, los niños, los jóvenes, pero también los adultos y los adultos mayores y que pueda unir las generaciones en ese sentido. Conformamos un proyecto, nos presentamos en este caso un llamado de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, de la Intendencia. Fuimos seleccionados también con nuestro proyecto para los barrios de Mevir y próximamente estaremos comenzando a conformar allí un espacio público para el disfrute de todos. Bárbaro. El otro día me fui para Piápoli. ¿A pasear un poco? A pasear un poco. Y cuando cruzábamos allí Estación Migue, íbamos en el ómnibus, me llamó la atención, ya habíamos estado hace poco nosotros en Estación Migue, la movida aquella grande que se dice, pero que podemos ver bien las vías del tren. Tuvimos una... A ver, y bueno, en ese sentido me puse a pensar, ¿qué proyecto hay para Estación Migue? Ya que el hombre es de ahí. Tuvimos una mejora muy importante en lo que es la iluminación, que es lo que estabas comentando. Eso fue una inversión del Consejo Municipal, que se estuvieron adquiriendo proyectores LED, la verdad que de muy buena calidad, la vista está. Buenísimo, sí. Con una iluminación... Porque pasamos el día, después pasamos la noche. Tienen una iluminación excelente y en el predio de Afe, dentro del predio, que es, yo siempre digo que es como el corazón de la localidad, porque es el predio que está en el centro, ocupa el tamaño de más de tres manzanas y está ahí en el centro, ¿verdad? Es como el corazón. No tenía iluminación dentro del predio. Entonces nosotros lo que resolvimos fue realizar esta inversión, que la hizo nuestro Consejo. La colocación estuvo a cargo de alumbrado público de la Intendencia y estos ocho proyectores LED que se incluyeron tienen una iluminación, la verdad, muy importante. Le da mucha visibilidad durante la noche a este espacio. Lo hace más disfrutable para todos y más seguro también. Y va en línea de algo más grande, que es un proyecto que se va a estar desarrollando e implementando próximamente en ese espacio, en el predio de Afe de Estación Míguez, con financiamiento de la Intendencia de Canelones. Y allí vamos a estar desarrollando también un proyecto destinado a los espacios públicos, que es una constante de esta gestión, tratar de siempre ir mejorando y equipando los espacios públicos y donde no hay, tratar de generarlos para... Porque los espacios públicos generan convivencia, unión de los vecinos, generan disfrute de las zonas en las que habitamos. Entonces, bueno, en esas líneas que estamos. Y sobre estos proyectos que estaba comentando Tecabana, además, creo que lo he dicho varias veces, para nosotros es muy importante la participación, la participación ciudadana. El involucramiento de la gente que se empondere para que luego también lo cuide. Totalmente. Y además para saber qué ideas tienen, capaz nosotros tenemos una idea para un espacio, no tiene por qué ser buena o mala, pero todo es mejorable. Y los vecinos pueden tener ideas muy buenas que nos ayuden mucho a la ejecución, porque no podemos perder de vista que los espacios públicos, la idea es que estén diseñados con la gente, para la gente, ¿verdad? Para todos. En este sentido, nosotros vamos a utilizar una herramienta que nos brinda el funcionamiento de los consejos municipales, que son los llamados cabildos municipales. Y para explicarlo sencillamente, para explicarlo sencillamente, es una reunión donde está presente el consejo municipal como tal, el alcalde y los concejales, con los vecinos que quieran asistir a esa reunión, donde el consejo puede plantear proyectos, los vecinos pueden plantear sugerencias relacionadas a esos proyectos o a otros temas que los preocupen, y que sean competencia del municipio, o como muchas veces hemos conversado en muchos temas que no son directamente competencia del municipio, pero es bueno saber lo que le preocupa a la población. A veces no solo son preocupaciones, a veces son ideas, son proyectos. Está bueno saberlo para que eso después sea nuestro material de trabajo. En este sentido, vamos a tener muy estrechamente relacionado a estas propuestas dos cabildos municipales, que ya están previstos, uno para el día jueves 8 de septiembre a las 19 horas, en el Salón Comunal de MEVIR. Allí nos vamos a estar constituyendo como consejo, recibiendo a todas las vecinas y vecinos. Hago la aclaración que no es solo para los vecinos de MEVIR. Lo hacemos allí porque además tenemos ganas de promover la descentralización, que nosotros podamos estar cerca de nuestros vecinos, ir a donde ellos están. Por eso lo hacemos allí, pero pueden venir vecinos de todas partes del municipio que entiendan que tienen algo para plantear. Allí, lógicamente, vamos a estar conversando de los próximos proyectos a ejecutar en esa zona, para que también los vecinos nos den su punto de vista, para que estén al tanto. Es importante que estén enterados de los proyectos, de los detalles, que puedan sumar ideas, para que así todos sepamos de lo que estamos hablando. Y vamos a tener, en el mismo sentido, otro cabildo municipal en Estación Míguez, el día martes 13 de septiembre a las 19 horas, en el Salón Colpin San Isidro, en la misma línea. Reunirnos con los vecinos de Estación Míguez, si gustan acompañarnos de otra parte del municipio, con mucho gusto los vamos a recibir también. Conversar sobre los próximos proyectos que se van a estar desarrollando y recibir sus ideas. Queremos que los proyectos que nosotros llevamos adelante tengan las ideas y tengan el punto de vista de los vecinos de esos lugares. ¿Qué pasa con las instituciones educativas? Bueno, en ese sentido venimos trabajando desde hace mucho tiempo, colaborando en la medida de las posibilidades del Consejo, como siempre, en las distintas necesidades que van surgiendo, tratando de acompañar los proyectos que nos van presentando, en lo que es un diálogo directo. Lo podemos decir con mucha tranquilidad y con mucho gusto que estamos en contacto permanente con las direcciones de todas las instituciones educativas de nuestra comunidad, con las direcciones, sus equipos, los estudiantes. Y en este sentido también, desde el municipio, para generar un proyecto más organizado, hemos diseñado, y todavía lo tenemos en vías de terminar de conformarlo para ya llevarlo pronto a la práctica, un proyecto donde nos vamos a estar acercando a esas instituciones educativas, escuelas urbanas, rurales, colegios, liceos, para poder colaborar con algún material de equipamiento, de espacio público que ellos estén necesitando para esos lugares, llámese algunos juegos, llámese algunos equipos que puedan estar precisando para sus espacios verdes, para las áreas libres que tienen, que son de disfrute de los estudiantes, de los equipos, de sus familias, sobre todo en la zona rural. Nosotros siempre decimos, orgullosamente, que nuestro municipio de Miguez es uno de los municipios de Canelones que tiene una de las zonas rurales más amplia, más territorio, más extensión. Y lógicamente, preocupados y ocupados por la participación y la descentralización, queremos y debemos llegar a todos los lugares. Y en las zonas rurales, las escuelas son el centro social por referencia. Siempre lo han sido. Muchas veces son, si no el único, uno de los pocos espacios públicos o de reunión que hay en esos lugares. Entonces, queremos que estén en las mejores condiciones. En eso trabajamos todo el año colaborando con las cosas que van precisando, pero más organizadamente queremos también conformar un proyecto para llegar con estas necesidades. Y en la misma sintonía que con los proyectos anteriores, antes de decidir con qué vamos a colaborar, vamos a tener reuniones con esos equipos docentes, con esos estudiantes, con esas comisiones fomento, para ver qué necesidades ellos visualizan, qué es lo que les gustaría tener más. Capaz no van a tener la misma necesidad en una escuela de un lugar que en la de otro. Para que eso tenga el sello distintivo de cada lugar y lleguemos con la colaboración que ellos estén precisando. Bien. Miguez tiene una ciclovía bien importante. Cuando vamos de acá para allá, la vemos, es larguísima. Pero hay un proyecto de sendero peatonal, puede ser algo así. A ver qué es eso. Exactamente. ¿Dónde va a ser eso? Estamos trabajando. ¿Vieron que...? Peatonal. Peatonal. En muchas ocasiones nosotros hemos comentado que muchas veces el municipio ejecuta directamente y muchas veces el municipio tiene un rol de articulador con los distintos niveles de gobierno, organismos, ministerios. Siempre estamos en esa sintonía. Y recién en lo que vamos de la entrevista, se han nombrado varios organismos con los que estamos siempre trabajando, ¿verdad? Siempre conectados. Siempre conectados, porque siempre tenemos que ver el funcionamiento como un todo, como un sistema que se complemente. Global. Global, esa es la palabra. En este sentido estamos trabajando, en este caso con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la concreción de varios asuntos que nosotros tenemos y visualizamos desde el municipio, que necesitábamos la coordinación con el Ministerio y recibimos su apoyo para ir llevando algunos de ellos adelante. Uno de ellos es un sendero peatonal que se está comenzando recién a construir, a armar, que va, para explicarlo sencillo, desde la zona de las Letras de Míguez, en el acceso de Míguez por Ruta 80, hacia Estación Míguez. En realidad es unos 1.300 metros aproximadamente, desde las Letras de Míguez hasta la desembocadura de dos caminos vecinales que tienen su desembocadura sobre la Ruta 80. ¿Qué necesidad visualizábamos hacia ese lado? Sí, ¿por qué para ese lado? Mucha gente sale a caminar, sobre todo en horas de la mañana y en horas de la tarde, los vecinos de Míguez saben muy bien de lo que estamos conversando, los vecinos de toda la zona, hacia ese lugar. Y lógicamente, al no haber otra alternativa, lo hacen por la ruta y la verdad es que la orilla en este momento, si bien están previstas obras más adelante, en este momento es bastante angosta. Entonces nosotros queríamos generar una alternativa más segura y además poder tener un nuevo espacio público para nuestra localidad. En este sentido, se va a construir ese sendero peatonal que estábamos comentando, donde por allí los vecinos van a poder caminar de manera más segura, más alejados de la ruta. Además, nosotros hemos, en coordinación con el Ministerio, tratado de ser cuidadosos, por ejemplo, con la flora que estaba en ese lugar, con los árboles que ya había, tratando de que aquellos que se puedan mantener, realizar alguna poda correctiva para que también sean parte de ese sendero que va a ser un nuevo espacio público y que de a poco con el Consejo, porque tiene lógicamente mucho trabajo de parte del Ministerio y también tiene y va a tener inversión de parte del municipio en lo que es equipamiento y demás, que le haga falta. O sea, hay que equiparlo después. Exactamente, para que se vaya armando. Y también vamos integrando la ciudad y el municipio, descentralizando, abriéndose más y va a brindar una oportunidad muy linda para aquellos vecinos que quieran caminar más, que quieran tomar aire, despejarse un poco, porque al conectar con caminos rurales, abre la posibilidad de hacer circuitos mucho más largos que en realidad la distancia de ese sendero e integra también con Estación Míguez la ciudad. Bueno, buenísimo. Uno de los temas que siempre están sobre la mesa y que seguramente se van a agudizar, indudablemente, es el tema del tránsito pesado, o sea, de los camiones de gran porte o de porte importante que de pronto pernotan en la ciudad o descansan o están un tiempo allí. En ese sentido, casi siempre en los municipios se plantea la necesidad del tema estacionamiento, qué hacer con ese tránsito pesado, qué hacer con esos vehículos que de pronto pueden complicar también la visibilidad para conductores, etcétera, etcétera, peatones. ¿En ese sentido en qué estamos? En ese sentido nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo. Quiero nombrar acá a un actor importante de nuestra comunidad, que es la Unidad Local de Seguridad Vial, la ULOCEU. El otro día hubo una reunión. El otro día, gracias por acompañarnos también, que estuvieron presentes en la reunión. La ULOCEU se encarga de tratar de plantear, reunir aquellos planteos que hay relacionados a la seguridad vial, tratar de proponer posibles soluciones, reconocer ahí el trabajo de muchos vecinos que hace mucho tiempo vienen trabajando en esto. Y desde el municipio también, digo, es una necesidad que visualizamos y una problemática que lejos está de resolverse al 100%, pero que tenemos que ir avanzando. Porque avanzando, aunque sea de a poco, estamos más cerca de las soluciones. ¿Qué es relacionado al tránsito pesado? No solo a la circulación, sino al tema del estacionamiento. Claro. O sea, que es la fuente laboral de muchos vecinos. Con lo importante que eso es, en un momento, bueno, las fuentes laborales son siempre importantes, pero en un momento posterior a la pandemia son realmente de destacar. Tenemos que cuidar esa fuente laboral y también tenemos que cuidar a los vecinos y a todos los que utilizamos las vías de tránsito internas de la comunidad. Entonces, esto es en el sentido de buscar alternativas y de brindar soluciones a la medida que está a nuestro alcance. A estos efectos, desde el municipio hemos coordinado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hemos sugerido varios puntos que nosotros veíamos posibles lugares para conformar estacionamientos de tránsito pesado. En algunos de ellos no fueron viables por alguno o por otro tema, pero uno de ellos que se visualizó como posible y factible para realizar allí mejoras para que haya un estacionamiento de tránsito pesado más amplio es en la faja de ruta ubicada en los accesos de Ruta 80 en Míguez frente al viejo almacén El Descanso, para que lo ubiquen todos los vecinos. Vieron que en las ciudades del interior solemos referirnos mucho por los lugares, más que a veces por las intersecciones de rutas y calles. Que si bien todos la sabemos, lo ubicamos mejor de esa manera para todos los vecinos, ¿verdad? Bueno, allí frente al descanso se va a estar mejorando ese espacio para poder conformar un estacionamiento de tránsito pesado con trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con colaboración con inversión concreta de parte del municipio de Míguez también para brindar una alternativa a los camioneros que tienen que dejar sus vehículos en la ciudad, bueno, para que lo puedan hacer en ese lugar, que los vehículos van a estar más seguros que estando en la calle. Mejoramos la seguridad para todos los vecinos que están circulando también, porque sabemos que los trabajadores del transporte de carga lo hacen sin ninguna mala intención, es su fuente de trabajo. No podemos negar que genera muchas complicaciones el estacionamiento para lo que son los vecinos, la circulación interna. Por eso hay que ver, no es que sean dos caras capaz de una misma moneda, es una situación global que tenemos que, como municipio, tener la responsabilidad de coordinar respuestas que tengan en cuenta todas esas cosas, ¿verdad? Son muchas cosas que están en juego. Entonces brindar la alternativa en un lugar que tiene facilidad de acceso porque está sobre la ruta, que va a tener más espacio para que puedan estacionar más camiones y sus respectivos zorras, y que además está en una zona que está iluminada. Entonces generamos una alternativa en un lugar que es muy viable, que tiene una accesibilidad mejor y que está bien cerquita de la ciudad. ¿Nos vamos a quedar por ahí? No. La idea no es quedarnos por ahí, pero un principio tiene las cosas. Punta pie inicial. Exactamente. Por ahí empezamos. Tenemos más lugares, digamos, vistos o en vías de estudio, en coordinación con la parte de ingenieros del ministerio. También quiero nombrar a la parte de tránsito de la Intendencia y de obras que también hemos estado con ellos reunidos, ocupados por este tema. Y acá, si me permite, Escabana, lo engancho con otro de los temas que quería conversar con ustedes, que es que próximamente, en lo que es ya un trabajo continuado, porque sobre fines de año pasado tuvimos la inauguración de obras de bituminización en Ives. Ah, sí, es verdad. Sí, recuerdo. Y ya es una política de gestión del municipio ir todos los años avanzando en lo que es las tareas de bituminización, que no es un detalle nada menor, que para un municipio como nosotros es una inversión muy considerable y va en línea con lo que estábamos conversando. También tenemos que cuidar esas inversiones que vamos haciendo, brindarles alternativas a los transportistas para que estacionen en lugares más adecuados para poder cuidar esas inversiones. En este sentido lo hemos conversado mucho también con las autoridades de la Intendencia, porque próximamente vamos a tener lo que ya es la inversión del municipio en bituminización y lo que se suma por parte del financiamiento de la Intendencia, que se aprobó, que también va a tener obras de bituminización en Miguez y en Estación Miguez. Entonces tenemos que cuidar eso también y generar alternativas. Por eso, es como les decía, hay que coordinar con muchos actores, las situaciones suelen ser complejas porque tienen muchas aristas y hay que tratar de resolverlas de la manera más global posible y lleva muchas etapas, vamos avanzando. No es que resolvamos todo en un día, pero hay avances concretos que es lo importante. Tenemos la del estrigo, porque ya se ha ido dilatando la charla porque había muchos temas para tratar. Días pasados hubo un par de hechos, dos o tres hechos, que fueron sucediendo, en donde tenemos una base móvil de SAME de 105 allí en Miguez, recientemente inaugurada, en donde la población quedó bastante tranquila, con una unidad importante, con chofer, enfermero y médico para atender las necesidades de la zona. Hubieron dos o tres hechos puntuales en donde no se pudo concurrir o en un caso tuvo que concurrir un SAME desde el San Bautista, en un caso creo que porque faltaba el médico y entonces con dos personas no se puede salir a la atención, en otro caso porque faltó una enfermera. Ayer hubo una reunión importante en la Policlínica de Miguez, vinieron las autoridades de ACER, de RAP Canelones y también del SAME 105, el doctor José Antonio Rodríguez, en representación de SAME, se habló con la comunidad, la comunidad también existió, existió también los representantes de la comisaría novena, ustedes, también algún alcalde vecino, en fin. ¿Qué podemos sacar de esa reunión y qué nos podés decir al respecto? ¿Cuál fue tu visión? Primero que nada destacar la importancia de la reunión en sí. Hubo problemáticas relacionadas al servicio de SAME 105 en nuestra localidad. Primero empezar por lo primero, disculpen que desordené la respuesta. Primero por lo primero, la importancia que tiene tener un servicio de SAME 105 en nuestra localidad y aclaro, está instalado en la ciudad de Miguez, pero cubre una zona más amplia, cubre Miguez, Estación Miguez, Montes y cubre una amplia zona rural. Que la base esté en Miguez no quiere decir que sea solo para la ciudad. Desde Miguez, allí está la base, pero cubre Montes, Miguez, Estación Miguez, una zona rural con muchos parajes muy importantes. Y desde allí se trata de brindar atención y de cubrir un servicio que es preocupación en el caso de este consejo desde que asumimos y consta de poder tener ese servicio de respuesta en casos de emergencia. Primero que nada, la importancia después de mucho tiempo de pasar necesidades a este respecto de tener el servicio. Ahora tenemos el servicio, tuvimos algunos problemas de funcionamiento importantes, porque el funcionamiento de un sistema de emergencia es muy importante, lógicamente la problemática relacionada es sumamente importante. Entendemos y acompañamos la preocupación de los vecinos, porque lo que afecta a nuestra comunidad nos preocupa a nosotros directamente. Estamos siempre codo a codo con nuestros vecinos y cuando sabemos que afrontan alguna situación problemática, somos los primeros en tratar de ocuparnos de esas situaciones. A estos respectos, y recabando esas preocupaciones que había, desde el municipio y también con la coordinación del municipio de Montes, como nombraba, somos los dos municipios que abarca este servicio, coordinamos con las autoridades de ACE, de la Red de Atención Primaria, y de SAME 105, una reunión que la verdad, destaco acá tres cosas. Lo rápido que se pudo coordinar la reunión y que en este caso poder estar en la medida de lo posible a la altura de los tiempos de la gente, que es donde tenemos que tratar de estar. Ese es un gran tema. Lo hemos conversado muchas veces, ¿verdad? Sí, el tiempo de la gente es muy importante. Tratar de estar en los tiempos de la gente. Destacar que a esa reunión fueron vecinos que tuvieron directamente o en su familia relacionados problemáticos. Con los testimonios. Eso es de reconocer, ¿está? Porque los vecinos pueden plantear la problemática, pero cuando se organiza una reunión hubo vecinos que fueron, que plantearon la problemática y que se llevaron de esa reunión una respuesta y una vecina se llevó un pedido de disculpa de esa reunión. Es verdad. Importante destacar. Capaz, los que no pudieron ir seguramente hayan sido temas laborales o lo que fuera, que sepan que estamos todos a las órdenes. Igual, más allá de la reunión, estamos siempre todos a las órdenes. Y de destacar que las autoridades hayan venido tan pronto a dar explicaciones en una reunión de vecinos, mano a mano, de igual a igual, como decía un comunicador. Así que en este sentido es de destacar. ¿Cuál fue concretamente la respuesta? Si bien no estoy hablando desde la parte de vista de la autoridad de la salud, lógicamente, sino como puede hablar cualquiera de los que estuvimos presentes en la reunión. Como un ciudadano, como un licorio. Lógico. Sé que se nos está cerca de terminar la entrevista. Creo que esto da para conversarlo más con las autoridades directamente. Yo diría. Les dejo la propuesta a ustedes y a las autoridades involucradas que en la medida de lo posible puedan conversar más sobre este tema. En ese sentido, la puerta del canal, tú sabes que siempre está abierta. Para los que quieran venir, con respeto, respetándonos unos a los otros, que nadie quiera meterle el gaucho a nadie. Totalmente. Ya si alguien le quiere meterle el gaucho a otro, si alguien viene con bravo curada, bueno, ahí estamos en otro terreno. Si vienen con respeto, si vienen con altura, nosotros recibimos a todo el mundo. Eso nos consta. No, no, pero para, si te consta a ti, pero que le conste a todos. Y acá recibimos a los unos y a los otros, que para nosotros son todos iguales. Todos. Exactamente. Absolutamente todos. ¿Podrán creerme o no me podrán creer? Pues ya soy un viejito, a 72 años, con muchos años de trabajo, callado la boca, pero que tengo dignidad, creo que tengo dignidad y merezco respeto. Entonces, yo invito a todos los que quieran venir y participar y hablar en esos términos, porque de pronto uno se puede equivocar, porque para eso somos seres humanos. Y si nos equivocamos, decimos, sí, me equivoqué. Como ayer, José Antonio Rodríguez pidió disculpas. Y eso está a la altura de un jerarca que tiene una jerarquía, pero que además reconoce que hubo una complicación, hubo una complicación, y en ese sentido pide disculpas. O sea que nosotros, acá... Totalmente. Por eso justamente es que venimos con tanto gusto. Una agenda, porque tenemos que agendarlo y eso... Totalmente. Por eso es que venimos con tanto gusto y que... Acá no hay ningún problema. Y que es un espacio muy importante para tener un vínculo cercano con todos nuestros vecinos. Claro. Y justamente de eso fue lo que se trató la reunión. Una reunión que se desarrolló con planteos, con respuestas, con explicaciones, que muchas veces es eso lo que queremos. Me parece bárbaro. Lógicamente. Les voy a explicar muy por arriba, porque sé que los tiempos son breves. Sí, sí. Relacionado específicamente a los casos en que el sistema no llegó a tiempo, se debió a faltantes de miembros del equipo. Eso lo explicaron las autoridades ayer con mayor detalle. Voy a explicar. Cuando el equipo, además de contar con el móvil, que lógicamente es fundamental, que no es solo una ambulancia, es realmente un móvil muy equipado. No es una ambulancia de traslado, es un móvil. Exactamente. Un móvil sumamente equipado. Con un equipamiento médico de avanzada y preparado para todo tipo de situaciones muy diversas, con un equipo humano que lo acompaña y que es clave. Que se compone del chofer, que no es solo el chofer, sino tiene una preparación muy específica. La parte médica y la parte de enfermería. Exactamente. El tema es que donde falte uno de esos tres componentes, la base queda inactiva porque el equipo no está completo, porque el equipo debe salir a dar respuestas completo. Claro. ¿Se entiende? Capaz eso es lo que a veces no queda muy claro. Y no queda. No por la urgencia de la gente. Totalmente, pero es que nosotros compartimos la problemática y por eso fue que tratamos de coordinar que las respuestas vinieran desde el punto de vista institucional lo más rápido posible a los vecinos. Ahora, ¿no hay algo previsto para estos casos? Sí lo hay, por supuesto. No es algo que se inventa, sino más. Está coordinado y antes de la apertura de las bases, se realizaron llamados también para tener listas de suplentes en cualquiera de los tres casos. ¿Qué pasa? Se acude a esas listas de suplentes y algunas veces, no todas, lógicamente, algunas veces, y son las que después se asocian a las problemáticas, no se han podido cubrir por distintos temas, llámese que están con alguna, pueden estar con alguna afección de salud, alguna licencia médica, puede venir de realizar varias guardias y por lo tanto no estar en las condiciones aptas para la tarea en ese momento, una tarea para la que hay que estar muy preparado y muy despierto, ¿verdad? Y ha pasado que no se ha llegado a cubrir en tiempo. Ese es el problema para el que tenía prevista una solución que en estos casos no se pudo implementar. Ahora, tampoco las autoridades se quedan ahí porque ya están previendo un nuevo llamado para confeccionar una nueva lista actualizada para que esa base de contingencia, capaz podemos decir, cuando falta alguien, sea más amplia y la exhortación a quienes se inscriban a esa base de respuesta de tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad posible para que en los casos en que se necesite puedan estar, seguramente sea la voluntad de muchos de los que están inscritos y que luego surgen cosas, ¿verdad? Entonces, actualizarla, que esté actualizada, porque no podemos perder de vista eso. Es un servicio realmente muy importante. Que hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Una inversión y una presencia del Estado que pasamos muchos años sin tenerla de esa manera. Totalmente. Tenemos que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Y hay que estar a la altura de ese servicio que se pretenda brindar. No, incluso ya estamos hablando. Bueno, ayer, por ejemplo, que estaba también el doctor Borges, que es el director acá del Centro Ciudad de Tala. Estaba Mariana Casal, la subdirectora también. Y allí nosotros después nos tuvimos que ir. ¿Qué pasa? La reunión estaba prevista para 14.30, arrancó en hora, pero se dilató mucho en el tiempo. Nosotros teníamos otra actividad. Estuvimos hasta 16.30 aproximadamente, o un poquitito antes nos tuvimos que venir. No por querer venirnos, sino porque otras urgencias también teníamos. Y la verdad que pudimos, tenemos un material que vamos a difundir, y eso con la palabra de José Antonio Rodríguez, con la palabra también de Bernardino Martínez, que es el director de RAP Canelones, su director, ¿verdad? De RAP Canelones. Y también con testimonio de la gente que estaba allí. Y entre otras cuestiones, se está tratando de mejorar. Y está en el cierre, como por ejemplo decían, incluso tenemos una unidad ahora que semanalmente viene, por ejemplo acá, creo que al centro de Ciudad de Tala, para que el médico pueda ir a domicilio, para un caso de complejidad una auxiliar de enfermería puede ir a un domicilio, cuando son casos extremos. Inclusive hay psiquiatra ahora también acá en el centro de Ciudad de Tala, y bueno, en un caso extremo que el paciente no pueda... O sea, se van logrando mejoras. Todos juntos no se puede lograr, eso es cierto. Los tiempos de la gente no coinciden con los tiempos de la administración, también es cierto. Lo importante es conjugar todo eso y de que marchemos todos en un mismo sentido. O sea, conjuntarnos y decir, bueno, hacia allá vamos. Nos equivocamos, le acertamos, le pegamos, rebotamos, pero vamos hacia una dirección. Y creo que eso, en el rato que nosotros tuvimos, creo que era un poco el objetivo que marcaba José Antonio en ese sentido. Y hablaba de eso, de titular y suplente. Claro, cuando se abre un llamado, la gente está necesitada de tener un trabajo más o de agregar a lo que ya tiene y se presenta, de pronto no se da cuenta de la importancia o de la complejidad que se pueda presentar. Después vienen las renuncias, por decirlo de alguna manera, o la no presentación. Hay que volver a insistir. En algún momento vamos a tener un equipo sólido, estable, titular, y vamos a tener un equipo sólido, estable, suplente. Los tiempos son los tiempos. Totalmente, pero en eso destaco el compromiso de parte de las autoridades de tratar de buscar una respuesta rápida. Otro tema que ya no nos da el tiempo para conversarlo, me gustaría, es el tema del convenio entre ACE y una mutualista que tiene presencia en la localidad. La puerta única. Exacto. De eso se habló en la reunión, quedó seguramente bien, porque es un tema realmente importante. Sé que estamos terminando la nota y no hay alargue. No, pero el nombre es titular, porque puerta única que se había hecho hasta julio, ahí se había suspendido. ¿Cómo quedó? Algunos puntos, yo aclaro que, lógicamente, en estos temas de la salud no soy la autoridad competente, pero como representante de la ciudadanía y también como vecino que nos afecta, tratamos de estar. Bueno, el convenio, la fecha de término que dijeron las autoridades ayer, está prevista para los primeros días de septiembre del próximo mes ahora. O sea, que todavía se está cumpliendo. Si se está cumpliendo o no exactamente, habría que conversarlo bien con las autoridades, algo se conversó ayer en la reunión, pero la fecha que estaría prevista de finalización sería para los primeros días de septiembre, si no me equivoco, el día 6 de septiembre. ¿Qué pasa si ese convenio, en un caso, que no estuviera, que ya no esté, que no esté funcionando? Que haya caído. Exactamente. En artículos de la ley 19.535, que fue una ley de rendición de cuentas, se incluye lo relacionado al sistema de urgencias y emergencias, el SUEM, que las autoridades estaban explicando ayer el funcionamiento, por la que todos los ciudadanos tenemos el derecho garantizado de ser atendidos en casos de urgencias y emergencias. En estos casos se puede acudir, incluso usuarios de ACE, a prestadores de salud privados que tienen la obligación, en casos de urgencias y emergencias, atender a la población, y está previsto, lógicamente, que hace posteriormente, les paga, les hace un reembolso por ese gasto que tuvieron en la atención. Pero no es que quede gente sin cobertura en casos de urgencias y de emergencias, sino que está previsto por ley, la ley ya está reglamentada, hay un sistema de funcionamiento de este tipo de atenciones de urgencias y emergencias, y todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a ese sistema. En este caso, en las mutualistas privadas, si no me equivoco, el orden que está previsto para Miguez es 1º CASM, 2º CAMEPA, 3º Médica Uruguaya. En ese orden, los usuarios de ACE, fuera de los horarios de servicio de la policlínica, en casos de urgencias o emergencias, pueden presentarse a estos prestadores. Los prestadores están obligados a dar la atención médica, que luego es cubierta económicamente por ACE. Además de la presencia del SAME 105, cuando sean casos de urgencia o emergencia, que la persona, por ejemplo, no pueda salir del domicilio. Bien. Nos fuimos. Ahora, la importancia que tiene la comunicación, porque si hubiera habido un comunicado o algo, uno recibiera la información, uno para eso está, para informar a la población. Para eso nosotros tenemos un espacio que se llama Parroquiales, en donde pasamos todo lo que está pasando por acá y por allá. Entonces, no cuesta nada, así que le invitamos a las autoridades a que nos envíen la información clarita, y nosotros la pasamos con muchísimo gusto, porque para eso estamos, para informar. Y agrego, no está descartado, por lo que dijeron las autoridades ayer, que en algún momento no se forme un nuevo convenio, ¿verdad? Que esté por finalizar uno, no quiere decir que no. Lo importante es que no esté en la zona gris. Exacto. Exacto. Que ya esté en la respuesta de antemano. Gracias, Abuelo. La llapa. 098-900-742, es mi número de teléfono personal, por cualquier consulta de cualquier vecina o vecino, estamos siempre a las órdenes por allí. Me agarró desprevenido. ¿Qué dijo? 098-900-742, mi número de celular. Aclaro una cosa, si no contesto enseguida, me llaman, tratamos de responder lo que nos llega en el día, pero reconozco y con pesar que a veces es la noche y no he terminado de contestar los mensajes que llegaron ese día, a veces alguno se queda para atrás, por lo que le decimos a los vecinos, si necesitan algo, plantearnos directamente a mi persona de manera urgente y rápida, está la vía de comunicación, como siempre, a las órdenes. Gracias por venir. Muchísimas gracias por recibirnos, venimos con mucho gusto a esta casa. Si no tengo próximo corte porque me echan del canal, porque me fui de hora, hay un lugarcito allá en el municipio de Milla. Usted dice por las dudas. Yo me parece. Nos gusta conversar. Nos gusta conversar y es muy importante. Nahuel Jorge, el alcalde del municipio de Milla, acá con nosotros nos vamos un corte y ya volvemos, dale, no te vayas.